La energía del universo se está concentrando en este espacio a través del sonido. Los géneros musicales se han degenerado para transformarse en emociones que vibran en cada ser humano. Hemos creado la fusión perfecta para vivir una experiencia que no puedes perderte. MV se presenta Multiverso Festival Musical Las dos estaciones de radio más importantes de la Ciudad de México. Exa FM Y la mejor FM Estarán juntas por primera vez en el mismo lugar. Dos escenarios Más de quince artistas en escena Sábado ocho de octubre Cuatro de la tarde Parque Bicentenario Multiverso Festival Musical No te imaginas lo que viene. Sé parte de nuestro universo. Más de quince artistas en escena Más de quince artistas en escena Más de quince artistas en escena